Bueno, la jugada de Gipoll con el partido de Armeño la tiene Bebu en tres cuartos de cancha engancha para, se mete para adentro, mete pinchadita de zurda al área Ivo alcanza a peinar y bueno, yo me venía metiendo al área le gano bien la posición al lateral derecho de ellos metiéndome adelante y me quedó incómoda la pelota como para poder acomodarme, para definir ya lo tenía al arquero cerquita y bueno, definí rápido porque me quedó picando media alta y le pegué con la rodilla y contento por mi primer gol con la camiseta de Como Bueno, el balance con el partido de Armeño en lo personal creo que fue positivo a pesar de arrancar con el resultado abajo, supimos sacarlo adelante y la verdad que eso habla bien del equipo Sí, la verdad que me siento bien, estoy como cada vez más suelto y sí, es más mi actitud, soy, mis características son de ir a todas siempre estar dispuesto para lo que el equipo necesite y la verdad que sí, es lo que van a ver a lo largo del campeonato Bueno, con los Andes la verdad que fue un partido durísimo muy difícil como lo son todos los partidos, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con ese gol de Bebu la verdad que pudimos sacar un partido muy difícil adelante y tenemos que seguir así Y bueno, el próximo partido con Argentina de Quilmes creo que va a ser como todos un partido difícil en una cancha también que no es nada fácil ya sabemos lo que nos vamos a encontrar pero bueno, nosotros vamos a ir como vamos a toda cancha a imponer nuestro juego y a ganar así que la verdad que es eso al equipo lo veo muy bien en general cabe destacar que los que entran 10, 5 los minutos que sean están todos muy bien en un buen nivel de futbolísticamente así que contentos por el grupo ¡Suscríbete! 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 Gracias.